Te voy a platicar algo que me pasó ayer y que precisamente me estaba acordando que no les había compartido este tip que créanme que todos los distribuidores de OmniLive deben de saberlo porque se van a ahorrar muchos dolores así es que es hablarles de este producto en especial pero referente a la parte de la piel y del cabello ustedes saben que yo soy 100% Seitu pero el único producto de OmniLive que uso para mi cabello y para mi piel es este producto maravilloso que te he compartido que yo todos los sábados me aplico en todo lo que es el cuero cabelludo y el largo de mi cabello y que bueno tenemos dos presentaciones ustedes saben que tenemos esta presentación que podemos llamarle de alguna manera que es nuestro OmniPlus clásico porque tiene toda la vida en OmniLive y aparte tenemos lo que es nuestro OmniPlus Evolution que este bueno ahora sí que la versión nueva en algunos países también está el OmniPlus Supreme que obviamente son versiones intermedias pero bueno este producto yo tengo 23 años de usarlo en cuestión de esto que te voy a platicar y bueno referente a este productito maravilloso es un producto el cual yo lo tengo siempre lo tengo en mi congelador porque es maravilloso para todo lo que tenga que ver en la piel referente a quemaduras, cortadas, golpes todo lo que tenga que ver con la piel es una maravilla y precisamente ayer me estaba acordando porque estaba haciendo de cenar, bueno me estaba haciendo de cenar sin querer por distraída puse el dedo en la donde se prende la plama, obviamente estaba hirviendo y puse el dedo y bueno venía el grito obviamente porque me dolió horrible pero inmediatamente volteé a mi congelador y saqué mi sobrecito y metí ahí, ahora sí que lo corté y metí ahí el dedo, un buen rato me quedé ahí con el dedo metido te puedo decir es de que tengo impresionantes testimonios, de hecho la primera vez que lo puse en el congelador fue porque mi marido se lastimó, se bajó de una camioneta y a la hora de bajarse de la camioneta el piso estaba como que mal y pisó y el pie se le fue de lado y obviamente pisó mal y se le lastimó el pie que se le hizo una bola porque se le hinchó impresionantemente el pie y me acuerdo que teníamos un evento, venía Pepe Vergara a nuestra ciudad y tuvimos que hasta rentar muletas porque no podía pisar porque le dolía por lo hinchado que tenía el pie en ese momento a mí se me ocurrió, mi papá toda la vida jugó fútbol y yo me acuerdo que él llegaba y siempre se ponía hielo en la parte de los golpes que tenía siempre se ponía hielo entonces a mí en ese momento Dios me iluminó y se me ocurrió meterlo al congelador obviamente yo no sabía que no se iba a congelar, jamás se congeló pero estaba helado lo que hice fue puse cuatro sobres de esto en una bolsa de plástico, le metí el pie ahí a Renato se lo dejé ahí como una hora y en una hora su pie estaba completamente desinflamado nos sorprendimos obviamente en ese momento por el resultado y bueno, te puedo decir que tengo testimonio tras testimonio entre quemaduras, entre cortadas una vez me pasó, estaba abriendo un paquete y obviamente mal de mi parte porque estaba abriendo el paquete con un cuchillo y obviamente a la hora que se me va el cuchillo pues me corté la mano y este, pero sangraba y sangraba y sangraba y en ese momento agarró a Renato un sobre y me lo echó así directo en la mano que casi lo muerdo porque me ardió horrible pero se me empezó a parar inmediatamente el sangrado es una maravilla de producto, en serio se los digo este producto en especial, si tú lo tienes también lo puedes hacer nada más que la diferencia es que este sí se congela ¿por qué? no me pregunten yo de formulaciones no sé, lo único que sé son de resultados y testimonios ¿cómo lo puedes usar? bueno, como te digo, si es en algún pie o en alguna mano puedes poner los sobres en una bolsita y meter ahí la mano, meter ahí el pie pero si en este caso es en alguna parte del brazo, del cuerpo, bueno lo que puedes hacer es poner como una como algodón y arriba del algodón poner el Omni Plus para que sea como como que el algodón absorba todo el Omni Plus y obviamente si por ejemplo si es en el brazo pues para que absorba y el algodón se quede ahí con el producto y nos ayude a que la piel absorba toda esta parte del producto recuerda que tiene que estar completamente helado, obviamente llega un punto yo ayer me lo dejé como media hora y obviamente se va templando ¿no? se va poniendo a este, va bajando la parte del frío pero ya que pasa, por decirlo de alguna manera, ya que pasa la emergencia ¿no? ya que en ese momento pasó, este, puedes aplicarte porque recuerda que también tenemos nuestro Omni Plus Gel que la diferencia, o sea, esto, este Omni Plus con este Omni Plus es lo mismo nada más que este es en presentación gel, está dedicado para la piel, me refiero a que está ¿por qué? porque este es un producto el cual pues es muy pegajoso y obviamente pues no es nada padre que se te quede la piel, este, pegajosa, entonces por algo Jorge sacó este Omni Plus Gel y además este tiene además adicional árnica que nos ayuda, que ustedes saben que la árnica nos ayuda a calmar la piel, entonces es una maravilla de producto yo para mí, todas las mamás en la pañalera deben de traer este producto porque todo lo que tenga que ver con piquetes, con raspones, con todo lo que tenga que ver porque sabemos que los niños luego andan con mucha energía más bien, este, andan subiéndose o en este caso los moscos, ¿no? que luego también un mosquito se pueden restar rasqui-rasqui se lo pueden infectar y créanme que esto es una maravilla en cuestión de todo lo que tenga que ver con la piel es también es, me pasó hace como seis años más o menos en un partido de fútbol con mi hija me lastimé, este, el pie, igual llegué lo mismo, ahora sí que la misma, este, como les digo siempre tenemos, este, sobres en el refri, en el congelador y bueno, en este caso sí yo tenía una fisura, sí me bajó el hinchado, pero obviamente seguía con el dolor y ya fue que, que pasé al doctor y sí efectivamente me lo tuvieron que inmovilizar pero bueno, de alguna manera el producto hizo su función en cuestión de desinflamar y pues como te digo, todo lo que tenga que ver con quemaduras, todo lo que tenga que ver con la parte de la piel, este, y en este caso, si llegara a hacer una quemadura sí hacerlo, pues por lo menos tres veces al día, ¿no? si estamos hablando de una quemadura bastante fuerte, que sabemos que hay quemaduras muy muy fuertes este, hacerlo tres veces al día para que obviamente haya un resultado positivo también me ha pasado que para las personas que luego se van a la playa, ¿no? y se asolean muchísimo y obviamente la piel, pues es una quemadura estamos hablando de una quemadura, también lo he puesto en la parte del cuerpo, ¿no? por esta parte y les ayuda muchísimo también, aparte de que obviamente el frío se siente rico el producto, es que de verdad yo amo este producto, es de mis favoritos así es que, pues ojalá y te des la oportunidad de conocer este producto y sobre todo de que, como te digo, lo tengas en tu refrigerador porque créeme que cualquier cosa que pase en ese momento vas a ver que te va a ayudar muchísimo y te va a sacar del susto y del dolor así como me pasó ayer a mí, bye bye